Música Y continuamos con nuestra cuarta participante, guapa cordobesa, que nos llega desde Lucena y que en primer lugar nos va a ser lavar en mi amargura. Así que señoras y señores con ustedes, Araceli Campillo. Araceli Campillo De mirar tu retrato me encuentro con esa grandeza que yo presentí. ¿Cuántas veces llamé a tus recuerdos sin ver que la muerte de mí te alaba? Y al ver tan tritado que un hombre a la ventana he visto que en sueño mi madre tenía que me matara. Ay, tu muerte clama y amargura, la caricia que yo te guardaba. Si pudiera abrazar el pie a tu cuello, yo te abrió un beso y mi hija te daba. Madrecita que no he conocido, madrecita que tanto he soñado, con tus ojos clamaos en los míos. ¿Qué importa la muerte si estoy a tu lado? Al que tenga una madre a su lado que puede importarle sentir una pena. No hay tristeza ni a los besos que salen del alma de una madre buena. Yo que siempre he sentí la abonía, que perdí la vida sin guía ni amaro. Y en santo en mirarte, escucho tus besos. Y siento en mis venas un ángel de gloria me da tu abrazo. Ay, tu muerte clama en mi amargura, la caricia que yo... Yo te guardaba, si pudiera abrazar el pie a tu cuello, yo te guardaba. Si pudiera abrazar el pie a tu cuello, a lo mío de un beso, mi vida te daba. Madrecita que no he conocido, madrecita que tanto he soñado, con tus ojos clamaos en los míos. ¿Qué importa la muerte si estoy a tu lado? Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.